¿Alguna vez pensaste en entrenar en la cápsula de gravedad para hacerte tan fuerte como Goku? Soy el sombrero investigador y hoy sabrás por qué es una mala idea. ¿Qué es la fuerza G? No, no estamos hablando de roedores que salvan al mundo. La fuerza G es una medida de aceleración basada en el incremento de velocidad de un objeto o una persona a causa de la gravedad. Para que te guíes un poco, en nuestro querido planeta el valor gravitacional es de un G. Existen Gs positivas y Gs negativas. En general, decimos que estamos sujetos a G positiva cuando la aceleración actúa en la dirección opuesta a la fuerza de la gravedad. Si una persona normal experimenta más de 4 Gs, el corazón tendría problemas para bombear la sangre a las zonas altas del cuerpo. La sangre se acumula en las partes bajas, lo cual ocasiona falta de sangre en el cerebro. Y cuando éste se queda sin riego sanguíneo, se produce un síncope, desmayo o pérdida temporal y súbita de la conciencia. Por el contrario, las Gs negativas se producen cuando la aceleración coincide con la dirección en que se aplica el campo gravitacional. El cuerpo humano es menos resistente a las Gs negativas, apenas es capaz de soportar 2 Gs negativas. Mientras que los mejores pilotos de aviones de combate soportan fuerzas de 9 Gs positivas. Y es que... Al experimentar fuerzas Gs negativas te sientes ligero y la sangre se te sube al cerebro, lo cual ocasiona palpitaciones dentro de la cabeza, seguido de intensa presión con la sensación de que el cráneo va a estallar. Tu visión se torna roja y superar los menos 3 Gs negativos por determinado tiempo es sin duda mortal. ¿Sabías que los pilotos de Fórmula 1 soportan hasta 6.5 Gs? La Fórmula 1 es el deporte en motor más popular y prestigioso del mundo. Y si pensabas que era un deporte fácil, pues no lo es. Una frenada o giro puede suponer una desaceleración de 2 o 3 G. Aquí es donde sufre el cuello, pues tu cabeza pesaría 2 o 3 veces más de lo normal. Así que básicamente esos cuellos tienen que ser tan fuertes como el brazo completo de una persona normal. Y por si no lo sabías, así es como se ve el cuello de un piloto de carreras. Ahora sabes que los pilotos de Fórmula 1 son atletas extraordinarios que pueden resistir estas fuerzas estresantes mientras toman decisiones cruciales en milésimas de segundos. Mito del estornudo Se creía que los ojos se cerraban instintivamente cuando uno estornudaba ya que la presión era tan grande que de mantenerlos abiertos, los ojos saldrían volando. Un estornudo produce casi 3 G. Con él, expelemos aire y gérmenes a más de 160 km por hora. Considerando que salen a esa velocidad, no parece tan ilógico. Sin embargo, los cazadores de mitos fueron detrás de la historia de los ojos cerrados y resultó ser precisamente eso. Un mito. Existen juegos mecánicos en los que experimentas Fuerza G, como por ejemplo la montaña rusa o el popular juego Slingshot, que en pocas palabras, se basa en dispararte al aire a 100 km por hora. Ah, algo así como una resortera gigante. En este tipo de juegos se puede experimentar hasta 5 Gs. Así que si alguna vez te desmayaste en estos juegos, créeme que es normal. Pilotos de aviones Los pilotos de aviones de combate son sometidos a pruebas de gravedad para el entrenamiento. Los cambios de aceleración representan un grave riesgo para ellos, ya que al no estar acostumbrados, se la pasarían todo el tiempo inconscientes. Aunque claro, si el piloto se desmaya, salta el piloto automático, y como son desmayos muy breves, les daría tiempo a retomar el control del avión sin estrellarse. Gracias a los trajes antigravedad y técnicas de tensado de músculo, los pilotos modernos pueden soportar hasta 9 Gs. O incluso más. Un traje G es una prenda antigravitatoria. El traje antigé se encarga de ejercer presión en las zonas del cuerpo hacia las que se tiende a excluir la sangre, a fin de que ésta no abandone los órganos vitales. El traje se infla y evita que la sangre se acumule en la parte baja. También ayuda a impulsar la sangre de regreso al corazón y al cerebro. Entonces, ¿es posible entrenar como Goku? Goku era capaz de entrenar a una gravedad aumentada a 300 G. En la Tierra ya existen máquinas para entrenar en gravedades superiores, en las cuales se entrenan los pilotos de combate, entre otros. Pero no se parecen en nada a la cápsula de gravedad aumentada. Y suponiendo que existiese, nada más encender la máquina a 2G ya te encontrarías teniendo problemas para respirar, debido a la presión extra en tus pulmones. Tu sangre se pondría más pesada, por lo cual a tu corazón se le dificultaría bombear la sangre a todo el cuerpo, tu peso se duplicaría y en consecuencia tus huesos y ligamentos sufrirían un desgaste innecesario y no ganarías masa muscular en proporción a lo perdido. Así que, en definitiva, ejercitarnos en la cápsula de gravedad mostraría muchos más problemas que beneficios. Soy el sombrero investigador y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!